¡Que viva los tantos! ¡Que viva el béisbol! ¡Que viva los tantos! ¡Que son lo mejor! ¡Viva! 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 Con la fuerza del coraje y del valor Hoy venimos desnidos a ganar Como todo guerrillero en el fragor Que se lanza hasta morir para vencer Los soldados de la patria del béisbol No le damos una treta al contrincante Y si a alguno no le gusta que se aguante Son los tantos de esta liga lo mejor Que vivan los tantos, que viva el béisbol Que vivan los tantos, que son lo mejor Que vivan los tantos, que viva el béisbol Que vivan los tantos, que son lo mejor